Hábitat de los Andes, creamos entornos. Gracias. ¿Dónde se están entregando las facturas para pagar el impuesto predial de Ibagué? Bueno, ayer tuvimos el primer día que fue como la prueba, a ver si era cierto que habíamos avanzado. Empezamos por los tres centros comerciales, multicentro, ACWA y la estación. En cada uno de ellos tuvimos una gran ofrecencia de contribuyentes, eso demuestra la buena voluntad que tienen de pagar los impuestos las personas propietarias de inmuebles en la ciudad. Y tenemos el punto principal que es el de la Secretaría de Hacienda, ubicado en la carrera segunda entre calles 13 y 14. ¿Cómo ha sido la respuesta en esta primera jornada del predial? ¿Cuántas facturas se liquidaron e imprimieron? Bueno, ayer tuvimos la entrega a través de los puntos de 3.086 facturas, expedimos 500 facturas en multicentro, 386 en la estación, 200 facturas en ACWA y 2.000 facturas en el punto principal de la Secretaría de Hacienda. Adicional a eso, pues aún no teníamos el reporte de los que se habían expedido a través de la página web, que también funcionó exitosamente, a pesar de que tuvimos un percance de unos pocos minutos, que fue como el lunar que se más se resaltó cuando la verdad es que fue exitosa la jornada del día de ayer. ¿Cuáles son las fechas límite para pagar el impuesto predial en 2024? Las fechas se mantienen las que aprobó el Consejo en el pasado, que son al 31 de marzo con un descuento del 15%, al 30 de abril un descuento del 10%, al 5 de junio un descuento del 5% y a partir del 1 de julio se empiezan a cobrar intereses. ¿Qué beneficios o incentivos fiscales se ofrecerán a los contribuyentes cumplidos? ¿Aparte de esto, nada? No, en este momento lo único que estamos dando es un buen descuento, se alargó incluso el plazo hasta el mes de junio, a raíz de la pandemia, pues así quedó establecido en el acuerdo que se pidió bajo la vigencia de los decretos de emergencia. Y lo nuevo es que sí vamos a darle la posibilidad de que quienes encuentran en Mora puedan acceder a unos acuerdos de pago. ¿Cuál es la forma más conveniente de realizar el pago del predial? Bueno, pues como les digo, hemos abierto los canales, queremos que el principal canal de distribución sea la página web y por eso hemos trabajado conjuntamente con las TID, con planeaciones o catástrofe multipropósito, para que en lo posible todo el mundo pueda tener acceso a la factura. Y también hemos acordado en diferentes reuniones con los bancos la posibilidad de que todos los bancos de la ciudad puedan entrar a recaudar el impuesto predial. ¿Qué opciones existen para el pago de la forma virtual, como usted lo está diciendo? Inicialmente tenemos el canal PSE, que todo el mundo, desde cualquier parte del mundo, puede descargar la factura y puede pagar a través del PSE. Eso se hace a través del banco occidente, pero queremos hacia futuro poder tener la posibilidad de que todos los bancos también recauden, aunque en este momento es un canal abierto para que todo el mundo pueda pagar a través del PSE. ¿Existen facilidades de pago o planes de financiamiento para los contribuyentes con dificultades económicas? Sí, el acuerdo de pago está establecido. Es parte de las quejas que recibimos de que en el pasado o el año anterior no estaba habilitada esa situación o esas posibilidades de acuerdo de pago, que no había el módulo como tal. Yo siempre he pensado que los sistemas son un medio para desarrollar una función. Los que piensan son las personas y simplemente, pues si está por ley que los contribuyentes pueden acceder a un acuerdo de pago, hay que cumplir con la ley y hay que darle esa facilidad. Bueno, ¿y cuánto se proyecta, doctor Ángel María Gómez, recaudar por el impuesto predial en esta vigencia? En el presupuesto para la presente vigencia están proyectados 129 mil por pago de la vigencia y 10 mil millones de pesos por las vigencias anteriores. Yo pienso que la venta puede ser mucho más ambiciosa, teniendo en cuenta que hoy muchas de las personas que se han acercado nos han manifestado que ahora van a pagar, porque el año pasado muchos se quedaron sin pagar, en razón a las dificultades que tuvieron para poder descargar la factura y poder hacer el pago. Bueno, ¿usted cree que la Secretaría de Hacienda de Yesí Barragán lo hizo bien en cuanto al aumento de los recaudos de los impuestos en Ibagué, de libre destinación? Sí, las cifras muestran que hubo crecimientos, de pronto podríamos haber llegado mucho más si hubiera tenido una herramienta más eficiente. No es culpa del secretario ni de la Secretaría de Hacienda. El catástrofe multipropósito generó una barrera y una restricción en el tratamiento para la entrega de las facturas, pues todo cambio de software, eso es lo que genera un retraso mientras la gente se adapta al nuevo sistema. Por eso en esta oportunidad, pues ya con mucha anticipación, incluso antes de posicionarnos, hemos estado trabajando con planeación y con quienes están encargados del catástrofe multipropósito para que en lo posible se corrijan todos esos errores del pasado. Bueno, doctor Ángel, precisamente sobre el tema del software, había mucha expectativa, la gente estaba atenta a que funcionara bien a partir de ayer, 22 de enero. ¿Qué balance podemos presentar en esa materia? Ustedes tienen previsto, como nos decía ayer, pues hubo una pequeña falla, pero tienen previsto que esto funcione tal cual está contemplado por parte de la Alcaldía. Bueno, yo no soy tan técnico en materia de sistemas, pero lo que me han explicado es que eso es como cuando una avenida se saturan los de carro, pues obviamente que se retrasa la funcionabilidad o el recorrido que tenga que hacer, se retarda. Eso fue lo que sucedió en el día de ayer, de pronto la expectativa de la página colalchó en un momento, no fue por espacio máximo, diría yo de 20 minutos que colalchó. Se hicieron los recorridos incluso de verificación por parte de la Procuraduría, porque hubo una queja a nivel nacional y desde Bogotá ordenaron una investigación o un seguimiento a cómo funcionaba la entrega de la factura. Se hicieron recorridos por los diferentes puntos y la verdad que se hicieron pruebas con las personas del común que se llamaron para que se sentaran frente a un computador, arrancaran de cero y descargaran la factura y hubo una persona que en dos minutos obtuvo su factura. Lo que indica que los correctivos que hemos aplicado han servido para poder dar un mejor servicio a la comunidad. Doctor Ángel, sinceramente, usted que viene de Secretaría de Hacienda del pasado, ¿no extraña el PISAMI? Pues yo no solamente lo extraño, lo extraña casi que la mayoría de los funcionarios porque ya estaban familiarizados con ello. Pero pues lo que queremos es que si definitivamente vemos que no, que el nuevo sistema, porque es que aquí hay una confusión que yo lo he explicado en diferentes escenarios. Una cosa es la parte tributaria y otra cosa es el catastro. El catastro multipropósito lo que hizo fue sustituir al ISGAT, que en el pasado lo que hacía es que nos entregaba una base de datos y con esa base de datos trabajábamos en el software financiero. Aquí lo que se incluyó es que dentro del catastro multipropósito se incluyó un módulo que se refería a la liquidación del impuesto predial. Y entonces al incluirse ese módulo, pues obviamente que es un lenguaje diferente y no era compatible con el PISAMI. El ejercicio que hemos hecho durante todo este periodo es precisamente poner a hablar los dos sistemas, tanto PISAMI como el software de Realci, para que en lo posible la información que se captura, pues sea la misma que pueda utilizar no solamente en el PISAMI sino en cualquier otro sistema. Perfecto, doctor Ángel María Gómez, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido de nuevo a Ecos del Conveima. Espero que le vaya muy bien, como sabemos, de su profesionalismo, su ética, sus valores en esta Secretaría de Hacienda de Ibagué, nombrado por Joana Jimena Aranda. Muchas gracias, Juan Pablo, por esas palabras, emotivas palabras, pues la verdad que es un reto que nos hemos asumido nuevamente para lograr que la ciudad, pues volvamos por la senda del desarrollo. Claro que sí, a esta hora queremos dar la palabra a nuestros periodistas de Econoticias y contarle a la opinión pública qué encontramos en el proceso de entrega de los recibos del predial 7 y 19. Excelente hasta el momento, lo único es que hay un problemita en agua de que la impresora parece que le está fallando, pero el resto es excelente, sí, señora. En unos años ha sido dificultad. Ni hablemos de eso para que no me dañe el día. Bueno, me invito a los ibaguereños a participar en este tipo de jornadas que agilizan precisamente este servicio. Sí, señor, correcto. Con este modo de servicio, pues, es agradable hasta venir a pagar el servicio. Es que anteriormente sí era demasiado difícil. En marzo estábamos peleando porque no nos entregaban. Muy amable. Muy bien, pues, ahí están una de las opiniones a esta hora a través de Ecos del Conveima. Como lo pueden observar en pantalla, se realiza este tipo de intervención por parte del gobierno municipal para agilizar y dar el recibo del impuesto predial a los ciudadanos y a los contribuyentes que se quieren poner al día. Recordemos que es de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana y la jornada irá hasta las 3.30 de la tarde. De lunes a viernes en el centro comercial La Estación. Este servicio que realiza el gobierno municipal. Vale, repetimos, el horario de atención será desde las 9 de la mañana y también finalizará a partir de las 3.30 de la tarde. Así que aprobamos. Bueno, me parece excelente. De verdad que es una gran ayuda. ¿Mejoró? Porque acá mejoró mucho. De pronto yo también estuve, fue en Acua y allá tenían problemas de la caída de la página. Entonces no están imprimiendo, ¿no? Pero acá en la estación, perfecto. Cinco minutos. Bueno, ¿qué piensa usted acerca de los costos de este recibo? No, cero. Excelente. No tuve sino que dar el dato de la matrícula y ya. ¿Recibe usted el subsidio? ¿Subsidio no? No, este apartamento ya está libre de todo, no. El recibo. Bueno, invita a los ibaguereños a usar este tipo de medidas adoptadas por el gobierno municipal para el servicio. Pues miren, sí. Yo los invito a saber qué es lo principal acá. El tiempo. O sea, si uno hace las cosas con tiempo, ganamos todo, ¿sí? Porque es que, como dice el dicho popular, como colombianos dejamos todo para lo último. Pero si es a tiempo, es muy sencillo y muy fácil. De verdad que sí, muy agradecidos por ese detalle de ampliar la forma de tener los recibos. Muy bien, mi efectiva y pues no llevamos casi nada. ¿Qué tal estuvo el servicio para recibir precisamente este pago oportuno que hacen los contribuyentes? Pues la atención es muy buena, sí. ¿Lo recomiendan? Sí, que vengan y aprovechen que hay poquita gente. ¿En otras oportunidades ha sido difícil hacer este pago? Pues hoy, solo este año lo hice porque siempre lo imprimimos de la casa, pero fue a mirar y como que la página todavía no estaba, entonces aprovechamos de una de mínimos gestos. Más rápido de lo normal. Sí. Listo, gracias. Muy bien, muchas gracias a nuestro compañero Sebastián Alvarado por este completo informe con los usuarios que ayer reclamaron su factura del impuesto predial aquí en la ciudad de Ibagué, en los centros comerciales de nuestra capital. 7.23 minutos.